Ahora vamos con el Ojo de la Noche, pero en la ciudad de Cali, Nicolás Jiménez, ¿qué pasó en la capital del Valle mientras la mayoría de los habitantes dormía? Hola, buenos días. Un joven asesinado y otro herido es el saldo que dejó el enfrentamiento de dos bandas en el barrio Alirio Mora Beltrán del distrito de Agua Blanca en el oriente de Cali. Según familiares y habitantes del sector, todo se originó por el denominado traspaso de fronteras invisibles. El hecho se presentó en esta calle del barrio Alirio Mora Beltrán, ubicado en el distrito de Agua Blanca en el oriente de Cali. Según testigos, en el lugar se enfrentaron dos bandas delincuenciales, los Pirus y los del Hueco. Al parecer fue un problema entre pandillas y pues en medio de esa situación vino la policía, hubo una azonada y después de que la policía se retiró, hubo uno, salió mi sobrino y alegó con otros tipos ahí y ahí lamentablemente vinieron otros que no sabían dónde salieron y lo atrevieron a bala. En los disturbios, un joven fue asesinado. Miembros de la comunidad aseguran que se trata de una persona que hace pocos meses salió de la cárcel. Sí, él tenía amenazas, pero como le digo, él fue un joven que ya estaba haciendo bien. Él después de que, de tres meses para acá, él estaba juicioso, él estaba trabajando, estaba buscando un porvenir para la mamá. Él quería cambiar, él quería mejorar, él quería ser una persona distinta porque estaba trabajando y estaba juicioso, pero pues no le alcanzó el tiempo. Quince jóvenes fueron traídos hasta acá, hasta la estación de policía de Los Mangos, sindicados de estar participando en la disputa entre los dos bandos. Iban a atacar a uno y otro se metió, entonces pilló a hermandad y todo desordenado hasta que, voy a ver. En esta misma confrontación, un joven resultó herido con arma blanca y se encuentra bajo observación médica en el Hospital Departamental de Cali. A esta hora, la policía realiza operaciones en el sector donde se presentó este enfrentamiento.